La jovena torácica, la importancia, ponlo para acá, ¿cuál es la importancia del segmento torácico? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la importancia? Aquí vamos a proteger órganos nobles como son los corazones, corazón y los pulmones. Aquí vamos a tener tres cavidades importantes, la febridad pericárrica, la febridad medestímica y la plural. La jovena torácica tiene los límites siguientes, superiores, lo que vamos a llamar el biopragma cérico toráxico. Vean ustedes, los límites superiores son estos. ¿Qué es esto? Este es el borde superior del manubrio del esternum. Sigue por el borde superior de la clavícula. Pasa por el borde superior de la espina escapular y termina en la vértebra prominente. Segundo, las medidas que tiene el diagramma cérebro torácico son 12 por 6, promedio. Es pequeño. El diapragma inferior, vean ustedes, quizás es el más importante. El diapragma tórago abdominal, que va a estar dado por el límite del músculo del diapragma. ¿Este músculo dónde se inserta? Pregunta de examen. Aquí. Chifoides a la altura del T9. Los cartílamos gondros ternales. 7, 8, 9 y 10. Y terminamos en las vértebras y las costillas, flotantes o falsas. Para luego terminar a nivel de las vértebras lumbares formando dos pilares importantes. El pilar derecho y el pilar izquierdo. Pongan, el pilar derecho, se inserta el diafragma a nivel de L1, L2 y L3. En los bordes laterales de los cuerpos de las vértebras lumbares. Y el pilar izquierdo, L1 y L2. Y ahora les voy a explicar por qué. Repito. El diafragma es el que me va a dar el límite inferior. El diafragma es un músculo respiratorio principal. ¿Qué significa principal? Y cuando falla, la muerte es inminente. Y ustedes saben que el diafragma es intervado por el frenico. Hoy vamos a reconocer el frenico acá. Entonces les decía, solo para recordar a ustedes, ¿qué elementos van a descender? A ver, ¿qué elementos voy a encontrar en el toras que desciendan del cuello? Primero hay que clasificar arterias. ¿Qué arterias estaría acá? La horta. Vamos a hablar del inicio, el callado de la horta. El callado de la horta. Segundo, ¿qué otro elemento voy a encontrar aquí? Nervioso. Arteria mamaria interterna. ¿Qué elementos nerviosos descienden por aquí? ¿Los vagos? ¿Los vagos? Sí, los vagos. Los vagos. Derechos e izquierdos. El nervio frénico. Derecho e izquierdo. Vamos a hablar de la cadena simpática toráxica. Vamos a hablar de la cadena simpática toráxica. Vamos a hablar de la división de la tráquea. ¿De qué se divide la tráquea? De los bronquios principales. Vamos a hablar de ellos, de derechos e izquierdos. Vamos a hablar de los pulmones. Vamos a hablar de los sepulturas, que se van a llamar las pleuras. Entonces, tenemos elementos importantes, que conforme avancemos, les voy a explicar. Entonces, estos elementos los protegen la jaula toráxica. La jaula toráxica, vean ustedes, está constituida, y ustedes van a ver acá, por una estructura que se llama el esternón, o el pétalo external, que va a estar hacia adelante. ¿Qué más? Costillas. Costillas. Que van a tener diferente longitud. Siendo la más grande, la novena. Siendo la más oblicua, la séptima. Siendo la más pequeña, la primera. Estas costillas que ustedes ven acá, se unen al esternón indirectamente, a través de un cartílago, esto que está de negro, ¿cómo se llama este cartílago? Este es el cartílago condral. Por lo tanto, la jaula toráxica tiene cuatro articulaciones. Pongan, primera articulación, ya les pregunto, esta que estoy señalando aquí, con reesternal, que está entre el cartílago costal y el esternón, es una sinovial plana artrólea. Dos, esta articulación, costocondral, costocondral, es una articulación igualmente sinovial plana artrólea. Tres, vamos a tener otra articulación, y miren lo que voy a hacer acá. Esto que cosa es? Es la costilla. Esto se llama ángulo costal. Esto se llama la cara posterior de la costilla, que tiene tres partes, cabeza, cabeza, con dos carillas articulares, ¿la vemos o no? Cabeza, cuello, tuberosidad. La cabeza, con las carillas articulares, se va a articular con los cuerpos vertebrales. ¿Cómo se va a llamar esta articulación? Posto verte, la tercera articulación, posto vertebral. Igualmente, es una sinovial plana artrólea. Y la cuarta articulación, la tuberosidad de la costilla, se articula con qué? ¿Con qué? Con las apófisis transversas, que en las toráxicas, tienen una carilla articular. ¿Cómo se va a llamar esta articulación? Costo transversa. Sinovial plana. Sinovial plana. Entonces, tenemos, muchachos, cuatro articulaciones importantes que me van a dar el armazón de la jaula toráxica. Las costillas. A ver, ¿quién me dice qué tipo de costillas tenemos? Yo sé que son doce para cada lado. Siete son verdaderas. Porque llegan directa, indirectamente aquí al esternón. ¿Cuál sería? La uno a la séptima. ¿Quién sigue? Falsas. Falsas. Las falsas son ¿cuál? Ocho, nueve, diez. Ocho, nueve, diez. Porque llegan indirectamente, miren. A través de un cartílago común a la séptima costilla. Es decir, la ocho, nueve, diez son falsas. No llegan sino indirectamente a través de este cartílago común a la séptima. Y por último, estas no llegan ni directa ni indirectamente al esternón. Se les va a llamar rotantes. Vean ustedes, importantes son estas. Cada una de estas costillas tiene una característica común. A excepción, a excepción de la primera. ¿Cuál es la característica común? Que poseen un canal subcostal. ¿De dónde lo tenemos? Este es un canal subcostal. Por donde se descubre el parquítico vasculo nervioso intercostal. Vamos a ver y vamos a describir de dónde proceden estas arterias. Las venas y estos nervios. Entonces, esa es una de las características que va a formar lo que es la taula toráxica. ¿Qué en el anciano se vuelve más rígido? ¿Qué se vuelve más rígido? Estos cartílagos contrales ternales. No se expande como un muchacho joven. Se estira, se extiende, se extiende, se extiende. Den inspiración y inspiración. Esto entonces, muchacho, se llama esternón. Esto se llama anubrio. Esto se llama cuerpo. Esto es una articulación de tipo cálculaginosa. Ponga, la articulación del manubrio con el cuerpo del esternón es de tipo, es de tipo cálculaginosa. Género sin chondrosis. Género sin chondrosis. Otra característica que tiene el esternón es que el gorde anterior, vean ustedes, es liso. Y el gorde posterior es rugoso, por donde va a discurrir un paquete importante que es el vano mamario interno. Por eso se han hecho estas líneas acá. Este es el vano mamario interno. Entonces tenemos acá características importantes. Dos. Los niveles al cual se encuentra, y les voy a preguntar, este se encuentra a qué nivel. T2, ahora este es la segunda. Y el cifoide se encuentra a T9. T2, borde superior del manubrio del esternón. Esto se llama ángulo de Lewis. Ángulo de Lewis está a T4. Y es un punto representativo importante. Y esto es lo que peneces y foides. Está a T9. Características importantes. Dos. En los bordes laterales que va a tener el esternón, va a poseer lo que se llaman las esternebras. Que son los espacios donde van a llegar los cartílagos chondrales. Los espacios tienen una medida. Esta medida es de 2 centímetros. 2 centímetros. En la cara posterior, en el espacio inter... Si vayamos a llamar, espacio intercostal. Son más anchos en la cara dorsal. Centímetro y medio en la cara anterior. Entonces tenemos puntos importantes. No se olviden de esto. Sufre muchas veces cambios. En algunos tipos de trabajos importantes. Los trabajos pueden deformarme el esternón o no. Sí. ¿Qué trabajos me deforman el esternón? ¿Qué trabajos me pueden deformar el esternón? Antiguamente, el zapatero, cuando iba a hacer cortar la suela, se apoyaba en el esternón y formaba un toras en quilla. O sea, deformaban lo que es el borde inferior de la parte inferior de los cifones. Igual los que trabajan en las minas, se deforma la parte inferior de los cifones. Y eso, al correr de los años, deforma toda la faula torácica. Entonces, no se olviden eso, ustedes, que la faula torácica es elástica, muy elástica en el joven. El anciano se vuelve más rígida. La faula torácica puede llevar incluso a lo que se llama lo que da problemas de estenosis o problemas de emfisema gerencial. Ahora bien, ¿qué es esto, muchachos? Aquí me dicen, esta es la primera costilla. La diferencia de la demás porque no tiene canal subcostal. Igual que la anterior, tiene una cabeza, un cuello y una turbosidad. Pero, ¿qué va a tener? Solamente en el borde superior tiene dos canales por donde va a escurrir la vena subclavia y la arteria subclavia. Acuérdense que la vena subclavia, ¿a dónde va a drenar? ¿Qué me dice? La vena subclavia, si es derecha, ¿a dónde va? Yo sé que todas van a la cava superior, pero a la derecha va el trompo venoso bráquio termálico. Y la izquierda, ¿a dónde va? A la vena ignominada. ¿Ya? No se llama bráquio, el báquio izquierdo. Ignominada. Entonces, tenemos acá esta característica. Vean ustedes. Segundo, vamos a tomar un tubérculo importante. Aquí lo han señalado. Este es el famoso tubérculo de Nifran, donde se inserta en el primer escaleno, o el escaleno anterior, en el cuello lo hemos visto, un músculo inspiratorio, un músculo secundario. Entonces, el escaleno se inserta acá. No se olviden de la primera costilla. No hay canal subcostal. La segunda costilla que no la tengo es el doble del tamaño de la primera, pero esta sí tiene canal subcostal. Miren ustedes, este es el canal subcostal. Aquí estoy viendo el canal subcostal. Miren ustedes, ¿ven? Este es el canal subcostal. Todas las tienen, a excepción, de quién? De la primera y la flotante. No poseen. ¿Qué van a tener estas? Van a tener arterias que van a llegar a ellas y se van a llamar perforantes. Vean ustedes, pregunta de examen. Bien, esto, esto se llama ángulo subcostal. Defina ángulo costal. Y es el ángulo costal. Es el ángulo o el cambio de dirección que tiene la costilla a cuatro o cinco centímetros de la cabeza. A cuatro o cinco centímetros de la cabeza de la costilla. Esto se llama ángulo costal. Estoy agarrando el ángulo costal. Tenemos una de las características. Vean, el cambio de dirección a cuatro o cinco centímetros. Es el promedio que tiene que tener. Uno. ¿Qué es esto de aquí? Es una vértebra. Es una vértebra. Bráxica, ¿no es cierto? Tiene una característica las vértebras bráxicas. Ustedes lo van a enseñar mejor porque el cuello lo han visto. Esto, ¿qué cosa es? Es una torraquilla. Este es el conducto de la médula, medular. Es redondo. Así es, es redondo. Segundo, las carillas articulares son oblicuas. Y eso significa, ¿qué cosa? Que la luxación de las vértebras torácicas casi nunca sucede. Tendría que hacer un golpe muy fuerte en el tórax para que se luxe. Lo que sí se luxa, ¿qué cosas son? Los cervicales y las lumbares. Acuérdense que el mecanismo de los luxar, una vértebra lumbar, perdón, cervical, era un movimiento de atrás hacia adelante, ¿no es cierto? Choco con el carro, mi cuello se va hacia adelante y regresa. ¿Por qué? Eso se llama espondilolistesis. Eso se llama, ¿por qué? Porque las carillas son casi horizontales. Las cervicales. Y las lumbares. Sus carillas son verticales. El mecanismo de luxación es que yo lo agarre al motor, este cachito de cervera, y lo tire del quinto piso. Tengo acá el parado. Y cuando caiga parado, se va a desplazar. Se desplazan las vértebras lumbares. En cambio, aquí no. Generalmente es muy raro, como les digo. Entonces, tenemos esa característica. Dos. Las carillas articulares, las apóviles transversas, tienen su carilla articular para la costilla. ¿Para qué? Para la actual velocidad de la costilla. ¿Qué es esto? Las apóviles espinosas son diferentes en todo el trayecto de una vértebra, de una columna torácica. ¿Cómo yo puedo saber que esta es una determinada número de vértebra? Yo sé que son 12. Muy fácil. Uno. La apóviles transversas. Vean ustedes. Que se proyecta. La apóviles espinosas, perdón. Que se proyecta al borde inferior de su mismo cuerpo vertebral, llega hasta ese borde. Estoy hablando de la T1 hasta la T4. Es decir, las cuatro primeras torácicas tienen una apóviles espinosa que se va a proyectar y donde se va a proyectar el borde inferior de la apóviles espinosa. Al borde inferior del cuerpo de la vértebra. Y atrás una línea imaginaria y hasta ahí va a llegar la prolongación de la apóviles espinosa. Si se retrasa de T5 a T8 la apóviles espinosa se prolonga al borde vean ustedes medial de la que está por debajo. o sea, es más grande. En este caso no parece que sean la T1 ni la T8. Parecen una de las últimas. Las últimas cervicales perdón, torácicas la apóviles espinosa se proyecta en el borde inferior de la que está el cuerpo por debajo. El borde inferior del cuerpo vertebral que está por debajo. Entonces vean ustedes estas sí parecen una de las últimas. Entonces no se olviden de T1 a T4 a T5 a T8 y T9 a T12 que son las más grandes. Otra cosa que tienen que saber entonces como parte importante de estas estructuras. Ahora bien vamos a sacar toda esta hora que apó a hacer los guantes.